Esto es The Morning Beat. Disfruta de Weird News gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Y nuestra ruleta de Industrias Charlie nos informará la noticia que vamos a compartir y de qué forma vamos a leerla. Así que aquí vamos. Como por ejemplo, hostia, hoy no toca la española, no creo, por favor, eh, tío, vale. Ay, a mí me gusta, a mí me gusta. Ándale, bueno. Ándale. Personaje favorito de nosotros es el que menos le gustase. ¡Ey, Bello Gorgeous! ¿En serio? ¡Ay, Bello Gorgeous volvió! ¡Dios! ¡Qué emoción, qué emoción! I love it. ¿Y cuál es la noticia de Bello Gorgeous? Pero, espérate, espérate, porque Bello Gorgeous está depresivo aquí en esta noticia. Ah, bueno. Es verdad. ¡Guau! O sea, dice Bello Gorgeous en depresión. Bueno. Yo nunca me imaginé, ok, vamos a ver qué tú vas a hacer. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que Johnny Depp defiende su versión sobre las acusaciones de Amber Heard por primera vez, señores. Esto pasó hace tiempo, o sea, que vamos a ver qué dijo este señor. ¡Cenny! 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 Me duelen las uñas de todos los dedos del pie. ¿Tú sabes por qué? Lo grande es que él tiene el pie en la silla. ¿Tú sabes por qué me duelen las uñas? Porque Juanito Depp, él acaba de salir del clóset del secreto, como yo salí del clóset de verdad. Y él dice, y él dice que por primera vez, él está hablando de, de, de los golpes que él nunca le dio a esa desgraciada de Amber Heard. ¿Nunca le dio? Él nunca le dio golpes. Tú eres fan de Bello Gorgeous. Es que, pero espérate, ¿qué dice? Es que él es demasiado Bello Gorgeous en disfraz de pirata. Ay, sí. Imagínate. Yo me quiero en un crucero con él. A beber romo. Pero déjame decirte por qué. ¿Cuál? Porque, porque ella dijo, esa, esa, esa rubia teñía. Ay. Es que la detesto. Hater. Ella dijo que él le dio de que golpe, muchísimo golpe. Y el pobre Juanito, o sea, con todo su cuarto, ella, ella dice que le está mandando golpe, llamó a la policía a todo el mundo. Y al otro día ella fue para una fiesta. Ajá. Y se tomó foto. ¿Y dónde están los golpes? ¿Dónde están los golpes? Ay. Ella dice que tenía. Pero se lo maquilló quizá. Se lo maquilló como, con un alicate. Ella dijo, ella dijo, ella dijo que tenía el ojo cerrado, inmenso. Y en la foto sale, como tú estás ahora mismo, señalante de mí. Ah, pero, wow. Ella es como bruta. Como estamos, como estamos nosotras. Ella es como bruta. No, porque mira, yo pensaba que la tenía, pero esa jefe es rubia de verdad. Porque no tiene nada en ese caco. Ay. Nada más tensiones. Y déjame decirte otra cosa. Dios mío. Y déjame decirte otra cosa. El pobre. Oye, hasta tú sabes quién le está cayendo arriba a Juanito. ¿Quién? Harry Potter. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te voy a explicar por qué. Explícame. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Pero oye con el diente izquierdo. Este diente de aquí. Este mismo de aquí. Oye lo que pasa. Harry Potter, una vez votaron a alguien de producción. Ajá. Por estar fumando marihuanas. Ajá. Ajá. Pero dice Harry Potter. Y a ese amigo mío lo votaron, pero a este que le da el golpe a las mujeres no lo votan de su película. Y es una película de Harry Potter que él está haciendo ahora. ¡Oh! ¿Entiendes? O sea, que le está cayendo arriba a todo el mundo. Ese Juanito una bestia, actor. Ese Juanito, pero él puede. Él puede. ¿Y qué fue lo que él dijo entonces? Él dijo que me da muchísimas penas que me estén acabando y yo voy a seguir peleándote el fin del mundo. Él dice que no, que él no hizo nada. Él dice que él no le hizo nada, pero es verdad. Es verdad, porque con 300 millones de dólares le tocó a ella nomás después de libros. ¿Y tú sabes cuánto? Siete. Eso fue mi hermana. No te pongas a fuñir, porque yo sé la que aquí no pasó nada. Y si te pones a fuñir, no te toca nada. Coge siete y cállate. Ay. Se teñía con extensiones. Oh, my God. Diga que Amber Heard. Ay, 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 ay. Amber, you heard. You heard. Hasta ahí llegamos ya. Bueno, señores. El pobre me llegó hoy. Está en depres. Con Johnny. Yo amo a Johnny. A Juanito Depp. Lo amo. Lo adoro. Juanito Depp. Señores, este Weird News llegó a ustedes gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del entretenimiento, pero como pudieron ver.